Las necesidades que están emergiendo piden que nadie esté trabajando solo. No podemos dejar una familia sola, tampoco podemos dejar a una institución, a una corporación solo, no podemos dejar solos a los policías, no podemos dejar solos a los militares y ahora a la Guardia Nacional. Yo creo que todo el mundo tenemos que abrirnos, tener esa conciencia.